Hola a todos, bienvenidos al vídeo de hoy Hoy os traigo un do it yourself Sé que sabéis mucho de menos los do it yourself Y espero que esto os guste mucho porque he hecho Un tipi para la Loki Que está aquí durmiendo, miradla Que la verdad es que le encanta, yo pensaba Que le iba a dar miedo, pero no, se mete Bastante bien y se pasa el día allí Durmiendo, es el típico Tipi que Que se ha puesto tan de moda para los niños Pues yo lo he hecho más pequeño para perro Lo podéis hacer del tamaño que queráis Según la necesidad de vuestro perro O si lo queréis hacer para vuestro niño También y espero que os guste mucho Para hacer el tipi vamos a necesitar Una loneta, si es posible De estas que son un poco más gruesas Y que no se manchan tan fácilmente O que son más fáciles de limpiar Cuatro cañas o palos gruesos Elástico y cuerda Y luego cosas para decorar Como cuerda de colores, plumas, borlas Etcétera Lo primero que haremos es cortar las cañas Para un perro pequeño o mediano Cortadlas a 75 centímetros Que es lo que he hecho yo Pero si el perro es más grande Las cañas tendrán que ser más largas Obviamente Ahora doblamos la loneta por la mitad Y con la ayuda de una cuerda O un compás gigante Vamos a hacer un cuarto de círculo Esto lo hacemos porque en total Tiene que haber medio círculo Luego seguramente tendremos que ir recortando Mucho más Porque sobra bastante De hecho a mí me sobró bastante Pero de esta forma es mucho más fácil manipularlo Marcamos el centro Y hacemos dos marcas A los 7 y a los 14 centímetros Por cada lado Una vez las tengamos Vamos a coser un poco de cuerda En estas dos marcas Porque así es como vamos a unir Las dos partes del tipi Luego si queréis podéis coserlo O lo que sea Pero a mí me parece mucho más bonito Hacerlo de esta manera Para sujetar las cañas Basta con un elástico Lo ponéis por encima Le dais un par de vueltas Y ya está Pero si vuestro perro Tiene más fuerza que el mío Que no tiene ninguna Posiblemente también tendréis que asegurar Las cañas por abajo Pero simplemente poniendo una cuerda Y ya no se mueve Una vez tengáis las cañas puestas Simplemente ponéis la tela encima La acopláis como más os guste La aseguráis Y la decoráis como queráis Yo intenté poner plumas Borlas Puse de todo Y al final se ha quedado así Que es como me parecía Que quedaba más bonita También le hemos hecho un cojín Del mismo color de tela Que la tela del tipi de por fuera Pero podéis meterle lo que queráis Su cojín Una mantita O lo que más os guste O con lo que más cómodo Se sienta vuestro perrito Y ya está Y ya está chicos Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Comentadme Que os ha parecido Si lo ponéis en práctica Por favor Mandadme una foto Que estoy deseando verlo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós